La realidad es que, desde luego, incertidumbre tenemos. Yo aquí lo que os diría es que el mundo desarrollado está generalizado por una alta inflación o por lo menos por encima del objetivo de los bancos centrales y a medida que vayan saliendo datos macroeconómicos veremos si esta inflación se acentúa más o disminuye y en función de esa inflación si se suben tipos más hacia arriba, si se mantienen estables en los niveles actuales o los empiezan a bajar. Quizás ir por región o por comentar brevemente las distintas regiones. En Estados Unidos los últimos datos de actividad económica vemos que siguen en expansión. El índice compuesto PMI está por encima de 50, lo que indica un terreno de expansión. Cierto es que en los últimos 18 meses se ha visto resentido, no obstante, los últimos dos meses ha ido hacia arriba. Por otro lado, yo os destacaría que el mercado laboral sigue siendo muy robusto, muy sólido. La tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos. Adicionalmente hay población que no estaba precisamente en el mercado laboral y se está incorporando barra reincorporando, por lo que se espera que haya todavía más gente con voluntad de trabajar en Estados Unidos. Y ayer salió el índice de desempleo por vacante laboral y vemos que todavía en el mercado laboral de Estados Unidos se están anunciando muchos empleos o más de un empleo por trabajador. Por lo que ese ratio sigue siendo muy constructivo o sustenta la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Y ya por concluir con la parte de Estados Unidos, pues aquí simplemente comentar que la FED tiene un objetivo dual de baja tasa de desempleo y una estabilidad de precios del 2%. Esa tasa de empleados o desempleados, lo podemos ver en función de cómo lo queramos ver, sigue siendo la tasa de empleo, sigue siendo muy alta, por encima del 60%, prácticamente niveles más altos de los últimos 50 años. La tasa de inflación sigue en el 4,5%, por lo que para llegar a ese objetivo del 2% que tiene la FED en mente todavía falta, en nuestra opinión, bastante recorrido. Y simplemente por matizar la situación en Europa, aquí quizás cambiamos un poco de tono, en Europa está en una situación algo distinta, donde la actividad económica se está contrayendo. Los PMIs, tanto manufacturarios como servicios, están por debajo de 50, es decir, en terreno de contracción. Y la economía alemana y francesa, que pesan un poquito más del 40% del PIB de la eurozona, están en zona negativa. Por lo que aquí claramente hay una contracción de la actividad económica. Y la inflación, un caso similar a Estados Unidos, el objetivo del BCE es mantener la estabilidad de precio en el 2%. Actualmente la inflación corre está en torno al 4, 4,5%, por lo que hasta que no lleguemos a niveles más controlados de precios, que haya una estabilidad, pues creemos que es complicado que se empiecen a producir bajadas de tipos de interés. Y por último, también remarcar que en ambas geografías las curvas de tipos están invertidas, por lo que históricamente ha sido una señal de recesión. Efectivamente, pues la realidad es que yo tendría que empezar a andar en este aspecto, en el aspecto ESG, en el 2008, con el lanzamiento de este fondo, que en la realidad ha sido todo un éxito, y recientemente, o en los últimos años, nos hemos planteado las preguntas de qué más podemos hacer, qué estrategia podemos lanzar para que generen valor a nuestros clientes y adicionalmente contribuya a la creación de un mundo más sostenible, un poco más verde. Entonces, en este sentido, lanzamos una estrategia que se llama Global Climate Engagement, donde intentamos ir un pasito más allá. Lo que hacemos, básicamente, es invertir en aquellas compañías que consideramos esenciales para la economía, esenciales para la actividad económica, como por ejemplo podría ser cemento, productos químicos, acero, etc. Y les ayudamos en su plan de transición a un modelo más sostenible, a un modelo más verde. En general, este tipo de compañías, fíjate los sectores que te he dicho, son compañías con un alto nivel de emisiones en el que en algún momento van a tener que realizar esa transición, como os decía, a un modelo más sostenible. Y lo que intentamos desde Nordea, con esta estrategia, es precisamente darles apoyo, ayudarles en esta transición. Y es lo que nosotros denominamos, nos gusta llamar la inversión climática 2.0, con ese énfasis en ir un pasito más allá. Entonces, por recapitular aquí, en lugar de invertir directamente en esos sectores, en esas compañías que ya son líderes reconocidos en aspectos climáticos o de transición, lo que se buscan son compañías sólidas que además vemos que hay un compromiso por parte del equipo de gestión, del management de la compañía para realizar esa transición y lo que intentamos, como os decía, es ayudarles en este proceso. Entonces, es curioso porque esta idea surgió cuando empezamos a ver que había muchos flujos de capital a estrategias y compañías más ESG y, por tanto, se quedaban un poquito quizás más huérfanas de capital aquellas compañías que son muy intensas en emisiones de CO2, simplemente por su actividad económica. Entonces, aquí ya os digo lo que intentamos es, pues vía esta estrategia, invertir en esas compañías y cuando vemos que hay una voluntad por parte del management, del equipo gestor, de iniciar o de acelerar esa transición a un modelo económico más sostenible, pues es cuando invertimos, colaboramos con ellas, les ayudamos y nos posicionamos. Aquí, para que os hagáis una idea, la industria del cemento, la industria del acero y de los productos químicos generan prácticamente el 75% de las emisiones nocivas y la realidad es que este tipo de industrias forman parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Entonces, este tipo de compañías con su respectivo modelo productivo no van a desaparecer, por lo que tenemos, necesitamos contribuir, ayudar a estas compañías para que precisamente, como os decía, cambien su modelo de negocio, su modelo económico de producción, más bien dicho, a un modelo con menos emisiones de CO2. Al final, todos avanzamos hacia un mismo objetivo y desde Nordea lo que queremos es ayudarles y contribuir a esa transición. Sí, aquí por aclarar, y antes lo comentábamos, nosotros antes de invertir en una compañía, desde Nordea siempre tanteamos al management para ver cuál es su voluntad de colaborar o no colaborar. Si creemos que es un buen caso de inversión, pero no hay voluntad de colaborar, pues no invertimos en ella. Tiene que ser un buen caso de inversión con esa voluntad y vocación para colaborar y cooperar. Entonces, por poneros un ejemplo de una compañía en cartera que tenemos a día de hoy, es una cementera India con sede en Mumbai, que es el mayor fabricante de cemento y de hormigón para todo el país de la India. Y aquí se espera que el mercado crezca en torno al 25% hasta el 2008. La industria cementera es tremendamente intensa en energía y precisamente en la India, por casuísticas y dinámicas del mercado, es el país donde se produce la energía solar más barata si lo miramos en relativo a otros países. Entonces, lo que estamos realizando, desarrollando con el management de esta compañía, con el equipo gestor, es una transición para cambiar el consumo de energía desde fuentes fósiles hasta energías renovables, de forma que más del 80% del consumo de energía de la compañía provenga de una fuente renovable. Y al final es una forma de intentar reducir esas emisiones de CO2 de este tipo de compañía. Otro ejemplo sería una compañía acerera, que básicamente es el mayor productor del mundo de acero, donde tiene una cuota de mercado en torno al 10%. La compañía tiene la ambición de convertirse en el líder en la producción de acero verde. El acero verde básicamente es aquel acero que en todo el proceso de producción no se generan emisiones de CO2 o se neutralizan. Entonces, esto es el típico ejemplo de lo que nos gusta ver en los equipos de gestión de las compañías. Esa ambición por convertirse en un líder y sobre todo más enfocado en la parte quizás más verde, más ESG con menos emisiones. Entonces, aquí se espera que la demanda de acero hasta 2028 se incremente prácticamente un 130% y que el acero verde reduzca los costes en torno al 35%. Por lo que, adicional a que es una compañía en la que creemos que tiene mucho sentido estar invertido por esos sólidos fundamentales y proyecciones, este tipo de, para nosotros representaría un potencial ESG, nos gusta mucho verlo porque contribuye precisamente a una industria crítica para la economía, para el sector económico, cómo está realizando esa transición a una actividad económica con menos emisiones de CO2.